¡Hola gentucillas! Soy Saborquito y bienvenidos a un nuevo vídeo, a un nuevo blog frutil Y hoy es uno bastante importante y además que tiene efecto práctico hoy mismo, no lo vais a entender Básicamente porque los blogs frutiles sabéis que normalmente comparten información que, bueno, es de interés general para el canal y todo esto Pero es que hay información que es interés para hoy, para ahora mismo Así que vamos con el primer punto del vídeo de hoy mismo que estáis viendo esto y lo estoy grabando Oscar es líder de gimnasio del circuito de Galar, el líder de tipo roca y está combatiendo contra vosotros Lo está haciendo ahora mismo en directo en Twitch, así que, como podréis comprobar, hoy se va a retrasar el episodio de Pokémon Prisma La serie que empezamos Oscar y yo, el Besus que empezamos Oscar y yo, hace unos días Bueno, pues sabéis que primero hace directo uno, luego hace directo el otro Soy yo a las 6 de la tarde, una hora y a las 7 empieza él Bueno, pues hoy, como tiene el circuito de Galar, es un día especial, así que vamos a hacerlo distinto, vamos a empezar más tarde Para no hacer directo yo y pisarle mientras él está en el circuito de Galar Él va a hacer circuito de Galar y los combates van a durar más o menos hasta las 7 de la tarde Y a las 7 de la tarde o así, que es cuando terminan los combates Él empezará automáticamente con el Pokémon Prisma, hasta las 8, una horita Y conforme él termine su episodio de Pokémon Prisma, empezaré yo a las 8 de la tarde Así que a más o menos de 8 a 9, hoy voy a hacer yo mi episodio de Pokémon Prisma Y él a las 7, conforme termine los combates del circuito Galar, empieza su episodio Así que todo el mundo para allá, tenéis el enlace en la descripción Y hablando de Pokémon Prisma, me gustaría hablar sobre el segundo punto que quería tratar hoy Y es, ¿por qué no se hace el Pokémon Prisma en un Versus Lock como tal? Un Versus como lo que hemos hecho Oscar y yo un montón de veces Bueno, pues os voy a comentar Primero, el tema de por qué no se hace en YouTube lo respondimos en el propio trailer Y es básicamente porque Oscar está con su serie con Zen, yo estoy con el Master Lock No tenemos tiempo de grabar, editar y hacer una serie como lo que se hace normalmente cuando Oscar y yo hacemos una serie No hay tiempo físico Sin embargo, cuando lo hacemos en directo, el trabajo previo es un montón de trabajo Pero una vez que la empezamos ya es jugar los días que haya directo y ya está No tenemos ni luego que enviarnos archivos, ni tenemos que estar pendiente de si se ha subido o no sé qué Ni de hacer layout, ni de ponernos a editar, ni de programar, ni de miniaturas Ahora bien, ¿por qué la estamos haciendo de esta manera? De esta manera que es un dual estilo como los que hacen Frigo y Fola, por ejemplo Que juega uno y luego esa misma partida está jugando el otro y es ver un poco quién lo hace mejor en sus partidas En lugar de estar los dos a la vez, hablando, jugando a la vez y toda la historia Básicamente porque Oscar no es partner de Twitch, no es socio de Twitch No hay acceso mutuo a la herramienta de stream grupal Con lo cual no podemos hacer el juego, no podemos streamear a la vez O sea, sí podríamos streamear a la vez, pero solamente podríais ver la pantalla de uno Y los que nos veis en móvil, que son la mayoría de gente, solamente puede ver a uno de los dos Otra opción es con la herramienta de multitwitch, que es externa a Twitch Con lo cual ya un montón de gente, si ya le da alergia a Twitch, imagínate enviarles a un enlace externo Que ni siquiera sabemos si funciona bien, si tiene lag, etc Otra opción sería que él haga un episodio, juguemos a la vez y nos compartamos pantalla con el Discord y tal y cual Tendríamos que volver a hacer la introducción de nuevo porque sabéis que se adapta el layout cuando termina la intro y demás Habría que rehacer la intro, habría que rehacer el layout Encima habría que compartir pantalla de Discord, con lo cual se perdería calidad de imagen y calidad de audio Es una movida, es una movida tremenda Y yo pensé, mira, dentro de que no podemos hacerlo a la vez porque, pues eso, no podemos hacer stream grupal porque no tiene la herramienta hasta que no es socio Pues vamos a hacerlo como hice yo, el Pokémon Uranium, que jugaba yo solo, solo que a la vez juegas tú y juego yo A ver quién lo hace mejor Es un nuevo modo de hacer la serie de nuestros duets, no es un versus local uso, pero sí que es un dual Simplemente me gustaría aclarar esto porque había mucha gente que decía, ¿por qué no juegas a la vez con Oscar? Bueno, pues aquí queda explicado, ¿por qué no se puede hacer stream grupal y no hay manera de hacerlo sin que pierda calidad? Que tengo muchas ganas de jugar porque jugué el juego hace un montón de tiempo Pero ahora mismo, pues no me acuerdo de prácticamente nada, así que tengo ganitas Bueno, y hablado ya todo del tema de Pris, vamos a hablar del Masterlock ¿Qué ha pasado con el Masterlock? La última vez, bueno, no sé, no sé spoiler ya Perdimos, no nos quedan Pokémon vivos Está la cosa muy chunga Dijo Diñe que me tenía una sorpresa preparada pero no se supo qué No subí vídeo el viernes ¿Qué ha pasado? Básicamente, el lunes, mañana, vuelve el Masterlock Con un episodio muy guay que ya está grabado y que vais a flipar No digo más, mañana a las 4 y media de la tarde lo tenéis Cuarto tema que quería hablar Una promoción que hice en Twitch con Raid Shadow Legends Un juego de móviles y tal Que además tendréis una colaboración dentro de poquito en YouTube Básicamente, yo voy a ser totalmente sincero Es una promoción del juego en el que cuantas más descargas tenga Más me pagan Y la gente de Twitch de verdad que me habéis apoyado brutal Tenemos ya 91 descargas Si llegamos al objetivo de 105 descargas Y ojo, descargas válidas Es decir, te lo descargas y te pasas el tutorial Pues hago un llamamiento desde aquí Si alguien quiere hacerme el favor y quiere apoyarme Totalmente gratis, porque el juego es gratis Que se lo descargue Porque además de vez en cuando jugamos a Raid en Twitch Y esto ya no está patrocinado Simplemente jugamos porque he abierto un clan Donde podéis pedirme entrar Y podemos jugar todos juntos y demás Hacer misiones, cargarnos monstruos y demás Me quedan solamente 14 personas que se lo descarguen Y se lo instalen en el ordenador Y le encañáis a pasar el tutorial para que me sume la descarga Y si llegamos a 105 descargas Voy a sortear un juego a elección del ganador Sea de Switch, sea de Play, sea de lo que queráis Así que os voy a dejar el enlace en la descripción también Y en el comentario fijado Si os lo descarguéis desde ese enlace Y os pasáis el tutorial No os podéis imaginar Con dedicar 5 minutos de vuestro tiempo en algo que no cuesta dinero Cómo me podéis ayudar De verdad que lo agradecería un montón Y hago un llamamiento desde aquí A ver si llegamos a las 105 descargas Y dicho esto, quiero comentar la última cosita Y es que estoy trabajando En un nuevo proyecto Bueno, en dos nuevos proyectos Que iréis viendo con el tiempo Que creo que os van a gustar muchísimo Uno de ellos es Una serie en YouTube Pero que no tiene absolutamente nada que ver Con lo que he hecho hasta ahora Que tardará por lo menos 3-4 meses en llegar Y otra cosa que quizá tarde muchísimo menos tiempo Pero que cuando venga Lo vais a flipar Y creo que os va a gustar muchísimo Algo para vosotros Literalmente Que bueno Es que no voy a decir nada No voy a decir nada Pero se vienen cosas No paro O sea, vosotros Los que solo me sigáis en YouTube Podéis pensar Jo, que pocos vídeos está subiendo últimamente El Masterlock Está subiendo 3 vídeos a la semana Y este viernes no ha habido Que poca cosa Creedme que la maquinaria Está funcionando más que nunca Tanto en YouTube Como en Twitch Como en todo lo demás Así que solo espero Que os disfrutéis conmigo Que os lo paséis genial Quiero dar las gracias desde aquí A todos los miembros del canal Que siguen apoyándome mes a mes De verdad Que es espectacular el apoyo Y es que no puedo estar más agradecido De verdad Por toda la ayuda que me proporcionáis A toda la gente que me sigue en Twitch Gracias de corazón Y nos vemos esta semana A lo largo de toda la semana Vamos a hacer un montón de vídeos Directos y de todo Vamos a estar acá Dándole caña todos los días Así que gracias por seguir ahí Y nos vemos ahora mismito en Twitch Seguir ahora mismo a Twitch a Óscar Que está en directo Combatiendo en el circuito Galar como líder de Roca Y conforme termine Empieza su prisma Y después empieza mi episodio Así que vamos para allá Un saludo gentucilla Y gracias por el apoyo De verdad Que soy la hostia Adiós 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 Gracias.